Ahí me entré en sueño, pero no me duermo. Yo lo siento. Genial Tarkovsky. Ay, me encanta su película, pero no ha podido ver con mi cama. Yo lo sé, no entiendo por qué lo sigo haciendo. Yo te digo, mira, la película de Tarkovsky cuando yo la llegué a ver en el cine. Que sí, que tú no puedes pararla en el cine. Me parece increíble, pero ciertamente son películas que en mi casa yo no las veo en mi cama, ¿no? No se puede. Te entra como que ese estado de que los ojos te pesan y... Es un película muy pesada. Pero en el cine, en la pantalla gigante, yo me tiré Solaris, que es la más larga de él. Hay una versión en el relo más larga, etcétera. Maravillosa. Solaris. Es una genialidad. Pero estamos con otra imagen, con otro cine, con un director comercial, muy bueno, comercial, no significa nada malo. Y quiero ver qué te lo opinas. que fue hasta hace poco la más grande estrella de Hollywood. En su niñez, era la estrella número uno del mundo. Donde estaban creciendo y él era el gran pirata del caribe. Así es. Fíjense qué distinto es la actuación que él hace ahora. Pero a mí me parece que él es de su mejor actuación. Bueno, él tiene muchas personas buenas, pero él es de una de las que más me gusta. A mí me gustó mucho, en verdad. Especialmente cuando se escondía atrás de la pana. Es estupendo. Es de personaje que no puede ser el héroe. Cuando se escondía atrás de ese niño, ay Dios mío. Y cuando se escondía atrás del niño, cuando agarraba al niño y lo ponía ahí, él tenía una pintura de que... No lo agarraba, de que vean acá. De escudo. El personaje, el personaje lo ayuda, el personaje es muy bueno. Está muy bien escrito. Sí, sí. Y con lo de la cucaracha. Y estaba... Ay... Y con la sangre de los muertos. Entonces... Claro, él hace... Pero... Él se transforma, hace su desplazamiento actancial, él deja de ser ese cobarde, pero... Sigue siendo... Y esto es una cosa interesante, este no es un héroe clásico, porque realmente él necesita la ayuda. El héroe clásico acepta la ayuda porque es bueno como Superman. Él deja que Batman ande con él. Que va a ser Batman con Superman. Pero... Él deja que vamos ande con él. A diferencia de... Este personaje que literalmente la necesita a ella y lo necesita al joven. Y lo podría solo. Pero ahí hay una... Llegó Ashley, Ana. No, mi mamá. Oh, my God. Pero dígame qué le pareció. A mí me dio un flow de Disney yo no sé por qué. Me dio sueño. Oh. A mí me gustó la imagen por esa... Como... Esa... No sé si la imagen en sí o el color de la imagen o la colorización ya per se... que me gustaba como que todo se veía tan frío y tan apagado y de repente cuando no veía sangre como que... Todos los colores eran como que tan para el lado frío y la luz era tan como blanca que cualquier cosa roja o cálido como que resaltaba mucho. Genial, genial. Genial, genial. O los recuerdos. Entonces, los recuerdos vemos otra tonalidad, un cromatismo distinto, pero igual... No lo acuerdo bien, pero sí creo que era distinto. Era como que más cálido, algo así. No, era todavía más... Ajá, era como que súper blanco. Era súper blanco, era súper verde, era súper azul, a diferencia del color de la vida real que tendían a lo gris, a menos que apareciera el rojo. Entonces, es lo que yo les decía a los chicos del otro grupo, que no veo ninguno aquí, que en la tradición occidental hay tres formas de aproximarse al color. Está la forma de Leonardo, que él teorizó en su tratado de la pintura, que es el color como representación. Está la forma psicológica, que la teoriza Gates, la teoriza Hitz, y uno cuanto más teórico del color, en la que es esta que el amarillo representa algo, el verde representa la esperanza, el rojo representa el peligro. ¿Y cuál es la de Leonardo, entonces? La de Leonardo es la representación del color como es. Ah, per se, amarillo, amarillo, blanco, blanco. Y que son las tonalidades de la luz incidiendo sobre los objetos, así como lo teoriza. Y el día tiene distintas luces y considera tener distintos colores, etc. No es lo mismo el otoño, pero está muy bien. Son los colores realistas, puros. Pero, está la otra vertiente, que es más próxima al siglo XX, que es una que en el inicio a Van Gogh dice que es el color por el color. como en esta película. ¿Cómo así? En la película se juega con con el color. Como tú decías, Ana, hay un rojo que es súper rojo, no porque el ambiente sea o no de un color, sino porque el rojo donde quiera que está sobresale. porque es una película en la que nuestro personaje tiene un trauma con la muerte de su madre. Él tiene el corazón roto y no lo sabe. Y también eso. ¿Por qué se olvidó de eso? Él lo bloqueó en su madre. Porque imagínate, su papá mató a la mamá. Pero fíjate qué curioso cómo esa historia sumergida de la violencia está tratada. O sea, es lo que nos estamos viviendo hoy. Es una violencia intrafamiliar. El papá mató a la mamá. Entonces, él como niño no puede aceptar eso. Y lo borra. Entonces, como el papá es religioso, él reacciona contra la religión y se convierte en un paladín de la ciencia. Pero mira qué curioso. Él al irse al interior, dejar Nueva York, coger para un campo, se da cuenta que las supersticiones son ciertas. ¿No ustedes notaron eso cuando ya casi al final de la película, en el tercer acto, cuando él se reencuentra con el personaje de Buena Rishi? ¿De quién? ¿Qué se llama ella? La actriz. La rubia, que parece una muñequita. Es la de la de los locos Saras, Cristina Rishi. Cristina Rishi. Que está muy bien ella. No me acuerdo. En un momento, cuando él... La protagonista. La protagonista. La rubia. Sí, la chiquita. La que parece una muñequita, ¿verdad? la muñequita. Cuando está en el molino de viento, él le dice, gracias a Dios que estás bien. Un hombre que era ateo antes de ese momento. Era su llegada. ¡Ups! 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 El contacto con esta mujer le cambia el sistema. Pero también que o sea, ciencia al fin ve para creer. Entonces, él decía que era un hombre de carne y hueso que vio que no lo era. Entonces, al final creyó porque vio no por fe. es el tema de la película. Pero yo quiero que tenérmelo de cuenta. ¿Cuál? ¿Cuál? La película es una película epistemológica. Ajá. Sí, el tema de la película es cómo aprendemos las cosas. Ah, bien. No, pero ¿cuál es la búsqueda del conocimiento? Fíjate que tenemos un personaje, el protagonista, que solamente cree en la ciencia. Y así se nos presenta en el principio de la película él está delante de estos retrogloditas de la justicia diciendo no, necesitamos evidencia, necesitamos investigaciones, necesitamos esto, necesitamos ciencia, razón. Y se pasa a mitad de la película promoviendo la búsqueda de la razón. Pero... Dicen no hay fantasmas, no hay... Entonces, fíjate que hay otro tipo de forma de obtener conocimiento. ¿Cuál es? Empéricamente, bien, la experiencia. ¿Ese quién es el que busca el conocimiento a través de la experiencia? En la película. Los... Los... El niño. El niño. El niño. El niño. El chiquito, el que andaba con él. El niñito, sí. El asistente de él. Ah, ok, sí. Sí, porque siempre está y que ahora como que se juntó con él porque ya no tiene, o sea, lo que vivió ya. Él tenía su papá, yo soy el ayudante de mi papá. Y ahora soy tu ayudante y después voy a ser ayudante de otra persona y así voy ahí aprendiendo. Y entonces, él no, el protagonista aprende a través del estudio. Y la tipa aprende por, o sea, cree. Por la tradición de sobrenatural. Por la fe. Entonces, tenemos tres personajes que son como ella. Tenemos la bruja mala, la bruja buena y ella que supera la bruja. Porque esta es una bruja que también lee. Ay, cuando la brujita es algo que yo estaba como que no, ¿por qué? Sí, pero también está la otra. La bruja, que yo te digo, la bruja buena es la madre. ¿La bruja buena es la qué? ¿La hermana? Es que la hermana, pero esa bruja está loca, pero la bruja buena es la madre. Ah, pero no, la bruja loca, yo me estoy enfriendo en la bruja loquita. Ella también es la bruja loca porque es el personaje de Tim Burton, es el personaje postmoderno, el personaje que es una burla. Fíjate que todas las escenas de ella son así, son cómicas, donde quiera que ella sale. Aunque esté envuelta en el terror, ella le brotan los ojos, la lengua le sale como una serpiente. son muy bien actuados. Esa actriz es muy buena, Miranda Richards. Ella hace los dos papeles. Desde a la bruja mala, que es una seductora, que utiliza la lujuria, engaña, asesina, y que sus poderes son de la magia negra. Y de esta bruja, como de segundo orden, una bruja que lee, que estudia, tranquilita, chile, que conoció la pobreza. Esa escena donde las dos niñas conocieron al jinete, y entonces, la niña pisa la rabia, y daba como que qué desgraciado. Él le dice, silencio, caca. Es una escena perfecta. Y yo, guay. Perfecta, de ese manejo del sonido, de las fotografías de ese momento, como él viene de la gran batalla, y luego camina entre la nieve, y también hace. Es tan buena la escena que la repiten. La ponen dos veces en la película. Es una genialidad este impulso. Es como la hace el cine mudo. ¿Dónde está la escena de cine mudo? La primera, entre el maizal. Pero Maya, ¿qué te parece a ti? Bueno. O sea, me gustó la colorización. ¿Quién es Paul? Me gustó mucho. ¿Pero qué fue? ¿Quién es Paul? Hay un Paul en la carrera Paul Arena. No, ¿no dijeron? ¿Qué fue? Tú le preguntaste a Maya. Que sí me gustó. Ah, yo entendí. ¿Quién te pareció Paul? ¿Quién es Paul? O Paul es el primo de Ashley. Oh, oh. pero en verdad, o sea, estaba interesante. Pero yo no sé por qué me daba esta esencia Disney. No sé. ¿Tú lo hicimos por algo malo? No es malo. No es malo. Pero es que yo creo que personalmente las películas de terror para mí son como que dicen que yo fui el Disney y por eso le aburrí a la tipa que quiere comprar Disney Plus. Oh, wow. No, a mí me encanta Disney. No lo cojan mal. Disney Plus está muy adictivo. Pero es una película. No parece. Es una película de Tim Burton. O sea, yo estoy esperando Tim Burton. Jack, es una película única. El del Navidad que es del esqueleto. No es el tipo. El extraño mundo de Jack. Ajá. Todo se tiene como el mismo vibe para mí esto. Claro. Pero sí. Ah, conmigo. Sí, sí. Conmigo, Pero, el mismo vibe pero más sangriento y con cuáles y con todo. Y con, y que aquí incluso hay, hay una cosa que Tim Burton casi nunca lo pone que es la lujuria. es raro en el cine de él. Que hay, que hay ese pecado. Sí, porque ahí va, hay varios puntos donde el tocará el júri. Muchísimo. Y que da como que feo entonces. No, pero. Al final vemos que la mujer es mala es parte de la tesis de la película y por eso entonces. Yo pensaba que me iban a hacer lo de que la tipa es que te hacen creer que la muñequita es mala y después es como que lo típico de que no, era un misleading, realmente no es. Entonces, te vuelven al principio porque yo al principio pensaba que era culpable a la mamá, o sea, la mamá, la madrastra. Es que la ponen muy sospechosa. Es que la... ¿Muy madrastra? Es que al principio te lo dicen, ella mató, ella, mi mamá se murió después de que ella la atendió y yo, ajá. Ajá. Qué casualidad, ¿eh? Ajá. Te quieren desviar esa información con el papá y con la carajita. Y es como que no te creo. Yo sé, si tú me lo hicieras, o sea, si de verdad la carajita fuera mala, te aplaudo. Gracias, gracias, pero... Quizá, en una versión del guión, la carajita era mala, quizá, pero como dice Maya... Ella se ve como un angelito, o sea, se ve como un angelito. Es como lo ideal, pero en una versión del guión tal vez fue así, pero luego, cuando los productores dijeron, no, esto no, espérate. Hay que hacer dinero primero, ¿no? Es que no me hizo sentido. Es que, montame un gallo blanco. Es que una cosa que no me hizo sentido fue que ella le escondía, le escondía tanto al panita lo de que los hechizos hicieran para su bien y su cosa y que fuera tan sospechosa en la habitación. Es que está muy bonita. Sí, pero o sea, es que estaba siendo demasiado sospechosa en ese cuarto, yo estaba como que, ¿por qué tú? No entiendo qué te ha pasado. Pero eso no me hizo tanto, como que tanto sentido, pero tiene sentido si ese como que parte de su realidad, pero no me esperaba eso de ella. Como lo que me mostraban en la película, no era como que ella hiciera ese tipo de cosas para mí. Recuerda, en 1799, esta muchacha tiene novio y está enamorada de otro que uno que acaba de llegar. No tiene novio, ese novio lo mataron antes de que ella pusiera esa cosa y así que no tiene novio. Pero ella y ella se estaba pensando con él. Para mí, para mí que no era su novio, en verdad. No, ¿cómo que no? Claro, ella dice que ya yo lloré por él, porque iba a llorar. Pero puede ser que sea su novio obligado. Ella no quería, pero tenía que hacer con eso. Ah, bueno. Porque el papá tenía que cerrar a su novio y ya eso. Imagínate un pueblo del 1799. En ese pueblo que se dice Antiqueprín. Exacto. Y ella feliz de que se lo maten porque ella quería salir de él. Todos somos pequeños aquí y yo el día. Todos estamos relacionados o comprometidos o por sangre y yo por sangre. Ok. Hay que ir matando a todo el mundo y que no se quedarán sin gente. Se van a quedar sin gente. Y que, mira, al fin van a tener que buscar gente de fuera. Al fin no se van a casar un primo. Gracias. Y efectivamente llega un tipo de afuera y bueno, pues me lo llevo porque este no es primo mío. Pero el primo sí la quiere porque ella es la hija del más rico. Entonces, es una cosa... Y no es estúpida que es que el pana, el primo, madre andertal no es posible. ¡Loco! ¿No te estás atacando? ¿Qué estás haciendo el golpe para que te mate? Pero no es del tal, exacto. Es salvaje. Dios mío. Y entonces el otro se le pone la golpe también. A ella le gusta leer. Ella no puede estar con ese salvaje. Exacto. Deja que lo maten. ¿Qué tú haces? Arriesgándote por ese estúpido. No, deja que lo maten. Ya todo el mundo estaba muerto. ¿Ya qué tú ibas a hacer? ¿Qué deja que se vaya? Ya tenía tu primera tabana. Déjalo. Y no, el proto también. Deja que lo mate. Si él no quiere entender, no te pongan a darle golpe. Tú también. Pero recuerda que también es un protagonista no clásico clásico pero intenta ser clásico. Entonces no puede ver un peligro y no actuar. Puede, agarrando al panita y poniéndose a pelear con el pana en lugar de que no le dé al otro. Es que él actúa. Lo que pasa es que él no actúa muy bien. Ese es el problema. Y que no piensa antes de actuar. No, no. Es verdad. El primero creía que el tipo era un tipo. Que era un tipo disfrazado. Y él cuando le mete el disparo está seguro que lo mató. A mí me encanta ese personaje. Ese Gastón. Y después me arrenda al fin o macho al fin y dice no, que no me puedo dejar ganar. Me van a matar pero que me maten peleando. Y efectivamente. I had no fear. Es curioso. Hay gente que se queja de por qué él deja vivo al personaje. Diría un cínico. Porque el guionista le ayudó. Pero yo creo que la película está muy clara que el guionista sin cabeza mata lo que le ordenan matar. Que no es un asesino así. Bueno, era un asesino así. Bueno, fíjate que él mata la gente contra la que está peleando. No, pero él buscaba la pelea porque lo dicen en la película que en toda en toda ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién que lo dice? La leyenda. Tus enemigos. La gente contra la que él peleaba dicen este tipo era sanguinario. Este tipo era. Pero cuando lo vemos a él él es un asesino pero no parece tan sanguinario. Su diente no sé. No parece tan sanguinario. Exacto. Su diente yo no sé. Yo diría que él mataba cuando lo mandaba pero él buscaba la forma más sangrienta de matar. Exacto. Como que tú me dices a mí que a quien no le gustaba matar le arrancaba la cabeza a la gente se la mochaba no es que le daba una puñalada es que le mochaba la cabeza. Es el punto él lo mataba de la forma más rápida y menos dolorosa. ¿Ase que me refiero? Ahora estoy triste No, fíjate él mataba a la gente la forma menos dolorosa y más rápida. Pero yo estoy triste por él ahora estoy triste Es un soldado es un asesino pero es como un francotirador desde aquí bueno, mi trabajo lo llevamos a la gente le disparo en la frente en el ojillado no lo mato a pedazos no le rompo un brazo no le rompo una pierna no le corto la cabeza y le corto la cabeza y le corto la cabeza es despiadado mata mujeres mata niñas no discrimina pero cuando está luchando no quiere matar al que no tiene que matar le dicen yo no estoy empiado contra ti es como un guerrero ya lo vimos ¿cómo que se llama? la fruta de Miyazaki que está el samurái que le ocurre lo mismo Lupin Lupin que él dice es que yo no te tengo que matar a ti porque yo no mato yo estoy peleando pero si ya se ha acabado el pleito no tengo que matarte y así es de tipo sí, él es demasiado guerrero demasiado soldado demasiado soldado nada más es soldado fíjate que además de que él no mata a nadie que no le haya hecho un daño él solamente pelea por un objetivo inmediatamente él recupera su cabeza que toda la razón por la cual él está peleando se acabó el pleito él no tiene ninguna otra razón por la cual pelea él solamente quiere su cabeza que es muy sí, sí que es muy si tú lo piensas muy realmente tú me prometes algo que afecta a mi bienestar y yo peleo por ti el momento que yo me doy cuenta que realmente no me beneficia bueno, ya yo no tengo una razón por la cual yo me voy y te dejo tú me dices dos tiros yo me voy ah no, pero yo sí insisto te caigo atrás ah, pues te voy a matar porque no puedo contigo ya tú eres loco sí, sí lo que me voy y él dice no, no, es que tenemos que pelear y lo ponen dos pedazos lunes a viernes de día yo me quedé con eso como que ah, no, espérate sábado 15 sábado 12 sábado 19 sábado 19 si irá a comer eso ¿qué será lo que va a pasar el sábado 19? a buscar la servilleta mi mamá va a buscar una servilleta ¿qué tipo de servilleta? no ahora pregúntale ma, ¿qué tipo de servilleta tú vas a buscar el chavo 19? espérate, mordi dime ¿qué tipo de servilleta tú vas a buscar el chavo 19? ¿por qué? porque te oye cual y te están preguntando ¿qué tipo de servilleta? ah, para de navidad gracias de navidad oh, qué chulo adoro el cine club tiene eso de fascinante siempre ya me voy es que yo no puedo tuviera que prender la computadora y descárguerlo bueno, pero por lo menos no estoy solo en mi opio nadie tiene que salir porque en el mundo tiene que sentir envidia no, no todo el mundo necesita un compañero de opio esto es una adicción en conjunto aquí si va a caer uno en droga acá hay motos en droga así como como el personaje no podía solo él necesitaba y como si, no ya eso es demasiado opio para nosotros siempre es demasiado para mí pero esta película tiene poco opio no son los colores como son los colores la podían tirar blanco y negro y se ahorraban no ¿sabes que me hubiera gustado? que la tiraban blanco y negro y que se viera el rojo ahí súper fuerte ese rojo no, ya son muy son muy muy sin drogues no, no, no no, porque te da perfecto los colores como están cuando es el azul de la noche el 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 verde del interior de la reunión de los viejos ah, eso no ese verde ese verde dinero que te da esa tela cara que te da que son ricos ese plano ese plano ese plano me vuelvo a a a coño la descubre sí ya Barlino Barlino sí, sí, sí esta película tiene tiene es esencia clásica tiene esta película sobre todo fíjate lo tengo que decir lo del dinero tiene los bailes los pilares clásicos lo bello es bueno el oro es bello y las mujeres son el diablo están ahí estas actuaciones son súper clásicas es súper clásicas es buenísimo el personaje de Johnny Depp que no es clásico pero su actuación sí no es clásico porque es una mierda y es un un cobarde no y no, no, no el tipo definitivamente no es clásico no, no pero se va convirtiendo y sabe que no y sabe que no puede solo no, pero fíjate que se va a convirtiendo en clásico se da cuenta que necesita la mujer y comienza a creer en Dios sí sí, exacto porque esto es y ahora mismo que él eventualmente va convirtiéndose en este personaje clásico porque él se va convirtiendo adquiere valentía para ya el tercer acto ya es valiente y dice no yo voy a resolver y todo por una mujer que es lo más clásico por un colito por su bruja por su brujita la labia como dice Ana la labia dice loca tú eres media bruja ¿por qué? porque me estás porque me embrujaste yo me quedé como que no puede ser yo creía que yo creía que iba a decir porque levantas cosas sin tocarla vuelvo así mira es el timbulto en la película no te olvides esa cotorra esa cotorra esa cotorra supera en qué trimestre tú estás ya sí, no, no imposible nunca nunca pasó en qué trimestre tú estás pasó en la vida real 10 minutos déjate de eso déjate de eso la cotorra del trimestre eso está en el libro de cotorra el libro de cotorra es el solo no, pero está bien la película está bien pero este guión tiene esa esencia clásica fíjate todo pasa todo pasa como para que la trama avance manada ay, mira una araña oh, hay un hechizo abajo de la cama sí ¿por qué? mira este libro este libro es pesado él te puede salvar de una bala este libro va a salvar tu vida y de poco yo me quedo mira, este es el único libro que tú tienes que leer ¿cómo tú no te moriste? ah, el libro ajá, este es el tío exacto el único libro que tienes que leer este es la Biblia la Biblia mira, a mí con 20 años nunca he pasado por ahí no, no, no ah, pues el libro no todo se va a utilizar no, no, tú eres como él en un jinete sin cabeza cortando cabeza a la gente tú nunca has ido para allá entonces no, exacto eso es la voz pasa aquí 40 tipos dice, por ahí un jinete esa escena está estupenda como tú a Johnny le dice, hay un jinete y le dice un otro claro sí, luego te dijimos que hay un jinete loco, pero que no tiene que haber pero que sí pero que ustedes no estaban ahí lo sabemos pero es que no tú no estabas ahí era yo solo yo fui que lo vi yo fui que lo vi y se desmaya sí, porque le dicen te va mal y todo el mundo bueno, este tipo se va a ir hay tanta gente desmayándose que nada más se desmaya ah, bueno todo el mundo se desmaya Catrina se desmaya obviamente es una mujer rubia y está de blanco claro que tiene que desmayarse no, pero Johnny Depp se desmaya demasiado lo de mayo de Johnny Depp son los que avanzan en la trama porque cada vez que se desmayaba había un John Codt ah, mira pasó esta vaina es así es como si fuera en el teatro el desmayo de Leon se cierra el telón vamos al siguiente de que mierda no tenemos nuevas pistas vamos a desmayar Johnny Depp para que se sueñe con su mamá y se acuerde de la vaina y tenga la valentía ok, desmayar y que estén pasando cosas mientras están durmiendo para que pase para que cuando estén despiertos se la digan entonces él diga ah claro, claro todo funciona convenientemente para que la trama se siga progresando tú te lo crees el tipo tiene las marcas en la mano ¿de qué? de que de la muerte de su mamá pero lo cool es que uno se lo cree que tú o sea uno está de que es full es verdad pero en el momento estaba de que mierda no, no porque está bien es que a mí a mí no me molesta en lo personal no, a mí tampoco porque funciona que tú la ves y dices ah, sí es 100% hollywoodense pero funciona no es como que súper forzado sino como que te lo meten ahí y tú lo crees no, es lógico porque el personaje se maneja es parte es parte del tema de la película por ejemplo desde que él sale de Nueva York para Sleepy Hall es lo primero que le vemos es que la mano no es como que decidieron de la nada decir que el tipo es como que te lo dejaste de antes para que no salga de la nada sí, no, está organizado definitivamente no está puesto lo loco no fue que en medio de rodaje ellos dijeron mírale la mano no, porque te lo van completando cuando te invulto en que has fallado dime además de la de los vampiros además de los vampiros espérate la de ¿cuál es la de los vampiros? la Dark Shadows con Johnny B también él es Barnabas Collins no 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 como se llama espérate espérate la que tiene una canción de Florence que es unos chamaquitos eso suena muy viejo eso suena que era la Timmy no era Bolton no, 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 no es su última película yo creo la última él no ha hecho otra la de Dumbo la de quién ah no, el hizo Dumbo después de ese libro ah, el hizo Dumbo es verdad no, la que va antes de Dumbo ah, Dumbo la de 2016 no, pero tú sabes él no me ha fallado él no me ha fallado porque yo sé cuando tú no lo has visto porque yo sé cuando había Tim Bolton yo no la he visto Dumbo yo no la he visto Dumbo, bueno pero está chiquita que la vio cuando la ponga en el dinero yo no la he visto yo la vi en el cine wow yo la vi en el cine Dumbo inversión está bien si una Dumbo es Tim Burton de vez es interesante Dumbo es adorable bueno, sale yo la viera porque sale Eva Green y no sale en cuera y eso es un suceso muy grande Eva Green no sale en cuera eso es mentira es de Disney es de Disney loco yo no puedo creer que sale en cuera tuya yo nunca he visto Eva Green con ropa en una película es verdad es que no si no sale Eva Green la película no funciona eso es culpa de Bertolucci eso es culpa de Bertolucci bueno ah, es verdad que ella es los amantes ella es la de Dreamers sí sí, los dos soñadores es verdad ajá pero Maya estás en tu casa wow gracias a todos oye a todo lo que tú puedas creer yo me gracias a la academia gracias a grabarte al señor para no comer el día también la policía nacional oye hoy un día donde yo aprecio el toque de queda suelta que el toque de que deciste ah, porque Maya se fue temprano eso es lo que está diciendo no, 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 no porque ella claramente no pudo venir mañana yo mañana mañana ya viene para acá vos vos lo que hay ya mañana yo estoy buscando ya donde dormir ¿quién va a hacerte en su casa? bueno maldito pregunta por el cine no, no por el cine ¿quién vive cerca de Intepa? yo voy a bajar para allá gracias no, póneme bien en San Cristóbal yo llego pero Ashley 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 está esperando sí, yo me alegro yo me alegro let's go one minute sigan hablando para que se corte sí no, tenemos que entrar de una vez vamos a entrar de una vez sí, sí, sí sí, sí tú te lo crees eso yo yo me lo creo yo tengo fe tú no has visto la película no se puede perder la fe no, hay que tener fe no se puede perder la fe es lo que se pierda exactamente eso es muy importante no, no se va que no para entrar porque no, de verdad que se suelta es más bacán no, no sí, que es más bacán también está hablando exactamente bacánísimo no te cargas